Aunque no es tan fresco, hoy hablaremos de un video que estuvo de moda en internet. Eh, se movió esta banca. Especialmente en Facebook y que dejó atónito a más de una persona. Esto sucede en un salón de clases común donde se imparten materias como en cualquier escuela del mundo. Pero sucede que el profesor que regularmente imparte la última clase de literatura empieza a notar sucesos que lamentablemente ni él puede explicar. Estamos acostumbrados a que la mayoría de los casos paranormales sucedan en la noche o en lugares que están completamente oscuros. Pero déjame decirte que este no es el caso del día de hoy. Quizá no salen a las 2, solo que yo me quedé un poquito más de tiempo. Son 2.37. A plena luz del día, comete el profesor que alrededor de las 2 de la tarde, cuando sus alumnos no están en el salón, suceden actos paranormales que aún no se puede explicar. Se me hizo interesante grabarlo, ¿sí? Yo doy clases, yo imparto la materia de literatura, ya me toca la última hora. Lo que se me hace extraño es que se movió una banca, se las muestro más de cerca, pero es que yo estoy solo. No hay nadie, estoy yo solo. A ver si ahí me veo un poquito en el talón, pero no hay nadie. ¿Sí? Estoy completamente solo. Entonces, se movió esta banca sola. Yo creo que fue el viento, porque no, la verdad no, para mí eso no existe, nada de eso de los fantasmas. Bueno, al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó. Al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos, pero pues eso son puros mitos, ¿verdad? Esa banca estaba así y luego se movió, ¿sale? Entonces, fue algo bastante extraño y se me hizo interesante. Él nos da un breve recorrido, donde nos muestra que lo único que lo acompaña es su celular, y nos describe que anteriormente el lugar destinado para la escuela era un orfanato, el cual se quemó llevándose consigo a muchos niños que vivían ahí. Cuéntame tú, ¿en la escuela donde estudiaste, escuchaste alguna leyenda o historia que hacía más tenebrosa tu estancia en la misma? Déjalo en los comentarios. Este profesor se muestra agnóstico ante el suceso que está viviendo, ya que no se puede explicar el por qué la banca se mueve, y lamentablemente no sabe que está por vivir el mismo acontecimiento, pero de forma más fuerte. ¿Sabes qué? Mejor yo, mejor yo sí, ya me voy. Este... No, normalmente yo no creo en eso, pero... Güey, es que... Se acaba de mover esa banca también. ¿Qué pedo? No, mames. No, ya me voy. No, mames. No, ya me voy. ¿Tú qué opinas? ¿Será que las almas de los niños que lamentablemente perdieron la vida en ese incendio siguen ahí, tratando de comunicarse para decirnos lo que les hace falta en el otro plano? ¿O simplemente se trata de algún ente o demonio que disfruta molestar y perturbar a los profesores de esa escuela? ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios, suscríbete y dale manita arriba y no olvides compartir el video con tus amigos. Esto es... Oscuro Secreto. Nos vemos en un próximo video.